hoy es ahí de una pregunta seria cómo haces para tener voz de locutor en tus vídeos a es que usa un filtro la lo es un filtro le pongo pongo en internet filtro de voz locutor entonces le escribo filtro de voz locutor me descarga un punto exe es un archivo para premiere y listo filtro de voz locutor activado pura descendencia de dioses griegos así no me esfuerzo puedo hablar con mi verdadera voz ese es mi voz real es un poco más tranquilidad más suavecita pero así me gusta ponerle filtros de voz de locutor es más sencillo y ya por ejemplo ahí le activo bienvenidos a una sección más de noticias en putiza y sin relleno de la semana ya es cuando le activo la voz y se la quito y ya ese es vivo real espero no te moleste espero sea de tu agrado bienvenido a otro directo gracias por pasarte ahora ya activa el filtro si un día escuchan mi voz real es pinche filtro se me se me apagó sin querer pero mientras tendremos esta voz sensual para los vídeos más sexys de la semana gracias por ver el filtro